Esa la encara, aunque hay muchas buenas excepciones. Entonces, hemos desarrollado el programa REBA, que nosotros llamamos Recursos Virtuales para el Aprendizaje, que tiene 21 millones de posibilidades de búsqueda, y hasta el momento los colegios, fundamentalmente, y los primeros años de universidades, han realizado 4 millones de búsquedas. Tengo que decir también que este programa está abierto a toda la comunidad. Es cuestión de entrar en REBA, con así, .gov.pi, y puede cualquier ciudadano del país tener acceso a libros, a artículos. Por ejemplo, están todos los libros de educación básica y media. No es necesidad de comprar para los jóvenes del país, y pueden entrar ahí y bajar esos libros y estudiar con esos documentos. Y esperemos que con esto también el nivel de enseñanza, de las ciencias, de nuestro país se eleve. Dije que hay algunas excepciones, y quiero mencionar una que me parece relevante, y más relevante aún porque es de un colegio del interior del país. Un colegio de Concepción se presenta a nuestro concurso, tenemos un concurso para los colegios que hacemos con la alianza francesa y la bajada francesa, que se le llaman Premio Pierre y Marie Jolie. Este colegio de Concepción saca el primer premio a nuestro país, y después se presentan los concursos siguientes, y sale cada segundo y tercer premio, pero saca un primer premio a nuestro país. Entonces, Conacyt le envía a concursar al PUNASUR en Colombia, y saca el primer premio en PUNASUR, a nivel de todo Sudamérica. En el año pasado, Mercosur, a través de la RECID, la RECID es la Red Especializada de Ciencia y Tecnología de Mercosur, donde forma parte de Conacyt, pone en concurso un premio anual de Ciencia y Tecnología. Y hay una categoría de Iniciación Científica. Este colegio se presentó en esa categoría de Iniciación Científica, y hace tres o cuatro días salió el resultado de la premiación, y salió el primer premio de Iniciación Científica. En el colegio Loma Verde de Concepción, lo digo con un rito, no para hacerle propaganda, sino para hacerle un reconocimiento, porque creo que son gente, ahí tienen tutores, por lo visto, que están introduciendo el área de la ciencia, la tecnología, como algo fundamental dentro de su plan educativo. Bueno, ya terminando esto, quiero hacer algunas pequeñas menciones. En relación nuevamente al tema de acreditación, ahí tenemos los laboratorios y los organismos de certificación, y los organismos de inspección acreditados. Y los alcances. ¿Qué quiere decir los alcances? Porque para un organismo de certificación, puede estar certificado como organismo de certificación, pero tiene que hacer después certificaciones específicas para cada una de las cosas que va a certificar. Cada una de esas acreditaciones específicas son un alcance diferente. Entonces, tenemos un abanico de 328 posibilidades de poder dar acreditación, sobre todo, a la industria. Lo cual es fundamental, porque esas acreditaciones, como fue explicado anteriormente, como estar con la sindicación, a través del ONAR, al D.A.A.C., Inter-American Accreditation Corporation, Entonces, esas acreditaciones tienen, por un lado, reconocimiento latinoamericano, no latinoamericano, de toda América, desde Canadá hasta la tierra del pueblo. Y esta organización IAC tiene reconocimiento a través de la Reorganización Mundial de Acreditación, de tal manera que cualquier acreditación que haga algún socio de la IAC tiene hoy en día reconocimiento mundial. O sea, nosotros hoy, cuando alguien, una empresa certificada, emite un certificado, y esa empresa certificada está acreditada, esa certificación tiene validez mundial. Y eso para el país es algo fundamental para poder insertarse el Paraguay en el mundo. Y para insertarse el Paraguay en el mundo, vuelvo a decir, produce, quieras o no, desarrollo económico y desarrollo social. Bueno, y con esto voy terminando. Esto ya dijimos. Ya han mencionado suficientemente el proyecto de TIEP. Hay 27 beneficiarios, alrededor de 2.800 millones de guaraníes invertidos. Y una mención última, antes de terminar, también algo que nosotros creemos que puede elevar el nivel de calidad a las empresas nacionales. Y no solamente a las empresas nacionales, sino a los servicios nacionales, servicios públicos nacionales. Es el Premio Nacional de la Calidad. El Premio Nacional de la Calidad es un premio de la Presidencia de la República. Y fue otorgado en dos oportunidades. Por más que el premio se ha creado hace aproximadamente 20 años, se pudo recién otorgar por primera vez en el 2016 y por segunda vez en el año 2017. Y ahora está en pleno proceso de premiación para el año 2018. Nosotros invitamos a las empresas y a la institución y al centro público que participen en el premio porque es una forma de mejorar su gestión, de compararse con lo que están haciendo otras gente. Y eso evidentemente redunda nuevamente en beneficios de la población. Un beneficio que puede ser económico para las empresas porque puede aumentar su nivel de productividad, su nivel de competitividad. Y un beneficio social porque puede haber un mejor servicio de los organismos públicos para los ciudadanos. Y bueno, para finalizar dicho esto, quiero mostrar cómo hemos crecido también en ejecución presupuestaria, que no es mérito solamente nuestro, sino es el mérito de quienes nos apoyan nuestros presupuestos, que nosotros queremos que nos sigan apoyando en el futuro para que seguir desarrollando ciencia y tecnología para desarrollo socioeconómico del país. Repetí muchas veces esto porque estoy convencido que todavía los órganos de decisión de nuestro país, no todos ellos, están convencidos que es inversión en ciencia y tecnología, innovación y calidad forman parte del proyecto de desarrollo socio y socioeconómico del país. Muchas gracias por su presencia y quiero, antes de terminar, agradecer muy especialmente a la dirección ejecutiva del CONACY, a toda su gente, a la secretaria ejecutiva del CONACY, y a toda su gente y nuevamente a los consejeros que me acompañaron en todo este tiempo porque verdaderamente si el apoyo de todos ellos esto no hubiera podido lograrlo. Y también agradecer el esfuerzo que hacen las universidades, en los tecnológicos e investigadores en seguir participando del CONACY, de Prociencia, y posteriormente ahora de Proinnova, porque sin ellos tampoco no vamos a poder lograr desarrollo. Desarrollo, vamos a tener que unir los esfuerzos de las universidades, los centros tecnológicos, con el sector productivo, con el sector científico, para poder seguir produciendo desarrollo de nuestro país. Muchas gracias por su presencia. Por otras palabras del ministro presidente del CONACY, profesor ingeniero Luis Alberto Lima Morra. Así finaliza este acto programado por el CONACY, con motivo de la rendición de cuentas proyecto de TIEG, informe de gestión del CONACY. Señoras y señores, en la culminación de una etapa, amerita un brindis por los éxitos logrados y los objetivos propuestos. Les invitamos a compartirlo. En nombre del CONACY, muchas gracias por la presencia, muy buenos días. Gracias.